El candidato a primer edil de la capital de Aguascalientes, José de Jesús Ríosalva, de visita por el Tianguis del Ojo Caliente 3, habló para informativo señalando que este sector será primordial para su administración, esto en caso de llegar a la Alcaldía capital, siempre y cuando estén debidamente establecidos y en el marco de la ley. Que desde el primer funcionario público del municipio, el doctor Ríos, el próximo presidente municipal de Aguascalientes, hasta el último funcionario público en responsabilidad que pudiera ser, por ejemplo, un verificador de mercados, nos marque la honestidad como principio de operatividad, ¿sí? Esto, ¿qué sirve? ¿para qué sirve? Bueno, que deben estar ubicados en zonas donde no hay una competencia desleal para el comercio formal, el comercio formal que paga impuestos, que paga renta, que tiene empleados, que paga seguro social, para que todos los demás familiares aguascalientes tengamos sustentabilidad económica, administrativa, necesitamos respetar las reglas del juego. Entonces, mientras los Tianguis estén ubicados y respetando el código municipal, generalmente no vamos a tener ningún problema. El pediatra de profesión manifestó que dentro de su programa de seguridad denominado Escudo, tendrá un apartado especial para garantizar la seguridad de los comerciantes y sus clientes en el mercado sobre ruedas que se establezca en el municipio. La seguridad, la seguridad en estos lugares está vulnerada. Como ustedes ven, no tenemos un solo elemento policiaco y aquí se maneja dinero, poco o mucho, pero finalmente el ama de casa viene con sus poquitos ahorros a comprar el perecedero, la verdura, el alimento del día, el vestidito y es víctima de robo, me lo están comentando aquí. Uno de cada tres ciudadanos en este momento en Aguascalientes ha sido víctima de la delincuencia. Necesitamos como policía municipal, que es una responsabilidad del gobierno municipal, tener presencia, echar a andar las estrategias de videovigilancia, las nuevas técnicas de punta, las tecnologías para la seguridad de nuestras familias, es indispensable que se apliquen. Finalmente, Río Salva manifestó que a petición expresa de los comerciantes buscarán nuevos verificadores de mercados y director de esta área, mismos que deberán estar comprometidos con su trabajo y avalados por los mismos comerciantes. Con esto, se pretende acabar con la corrupción en esta área del ayuntamiento. Quiero decirles que tendremos especial cuidado y hemos hecho convenios ya con los líderes de los comerciantes sobre ruedas, los llamados tianguistas, hemos hecho el compromiso. Primero, de que quien sea el director del área de mercados es una responsabilidad directa del municipio. De esas ocho funciones que la ley le marca al municipio, la reglamentación y el cuidado de nuestros mercados es una función primordial. Quien sea el director de mercados tendrá que ser alguien que sea aprobado por el comercio organizado, que sepan que es una persona honesta, que es una persona que le conoce al tema, que está sensibilizado en facilitarles el trabajo, no en complicárselos. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.